Música Estamos transmitiendo desde el Salón Ejidalbum del Maestro Manolo Ya está dando ahora sus clases fitness para que se ponga bien buenón Así es bro, a ver, dígale que les pones aquí Aquí en el nuevo domicilio donde estamos ofreciendo Entrenamiento funcional y fitness para todos ustedes cuando gusten Estamos ofreciendo 4 horarios al día, de lunes a viernes Un horario matutino de 8 y media a 10 de la mañana, 5.15 de la tarde, 6.40pm y 8pm Ya lo sabes, si quieres poner ahí, por ahí, bien buenote acá con mi compadre Pues, simple y sencillamente, vengas aquí y póngase al corriente con el Maestro Manolo Ahorita le voy a dejar unas imágenes aquí para que vean todo el circuito que hace Por aquí el Maestro Manolo y vean todo lo perrón que se divierte aquí haciendo ejercicio Y obviamente estaba más gordito Ya estamos por ahí, ahorita no vamos a poner lo que sale Ahí les dejo para que chequen todo lo que sale aquí con el Maestro Manolo ¡Puro perrón! ¿Estás listo? ¡Buen andeja! ¿Estás listo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.